Buen día, hijo. ¿Qué tal? ¿Pilar pudo dormir? Más o menos. Me imagino. Se despertó un poco a la madrugada. Muy duro. Sí, la verdad que fue terrible. Bueno, bueno. Pero ustedes son jóvenes, ¿eh? Así que lo pueden volver a intentar. Si me aceptás un consejo como madre, no dejen pasar mucho tiempo. Tengan un bebé pronto. Los dolores hay que sacarlos. Vos sabés que yo sé. Yo sé. Yo sé mucho de estos dolores. Y lo que no hay que hacer es guardarlos en el cuerpo porque te podés enfermar. Entonces es mejor decir y sacar. Yo sé que vos te sentís muy culpable por no haber podido estar en el parto. Así que habla conmigo. Contame. Vos sabés por qué yo no pude llegar a estar, ¿no? Porque estabas con Antonio. Estábamos en el campo de la tía. Se hizo de noche. Se rompió el auto. Mamá, por favor. Mamá, por favor. Me pediste que hablara, ¿no? ¿Me querías escuchar? ¿Eh? Yo... estoy... enamorado de Antonio. Me pasan cosas con él. No paro de pensar en él desde que se fue a España. ¿Y Pilar? ¿Eh? ¿Y Pilar? ¿Qué pasa con Pilar? Bueno, yo creo que con Pilar me... me casé para tapar lo inevitable, pero... ¡Ay, Dios mío! Mamá, por favor. Mirame los ojos. Esa noche... ¡Mamá! Esa noche en el campo... Antonio y yo... estuvimos juntos. Yo creo que de ahí no puedo volver más. Esa sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien. Está bien, está bien. Ya está, ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Así, así se sacan las cosas. Así, así se exorciza. Ya está, ya está. Ya pudiste hablar. Ya está, está bien, mi amor. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿No me odiás? No, mi amor, ¿cómo te voy a odiar? Pero yo en algún momento te hice sentir que no te quería. Yo te amo. Yo esto lo tengo hace tanto tiempo cagado que pensé que me ibas a rechazar y que me ibas a gritar. Yo no soy la madre de la familia Ingalls, pero yo te amo, los amo a todos, amo esta casa y una madre no rechaza a un hijo cuando está enfermo. Al contrario, un hijo enfermo se lo apoya. Y vos vas a estar bien. Vos te vas a curar. ¿Sabés por qué? Porque ya diste el primer paso y el primer paso es poder contarlo, poder decirlo para sacarlo. Así que vas a estar bien. No te preocupes porque vos sabés lo que tenés que hacer. Vos tenés que estar al lado del pilar. Eso hace un hombre de bien. Vos sos un hombre de bien. ¿Vos qué pensás? ¿Que sos el único que tiene inclinaciones que no están bien? No, 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 no. No, mi amor. Me parece que no me estás entendiendo. Sí, te entiendo, te entiendo. Pero vos qué querés, tener una vida infeliz caminando al lado de alguien que no me puedo ni imaginar con un hombre por la calle. Por favor. Por favor, no hables así. ¿Qué querés hacer? Como esos enfermos que tenés en el pabellón que tienen esa enfermedad. Mamá, mamá, pero por favor. ¿Pero cómo querés que les diga? ¿Cómo querés que los llame? Ya está. Está bien. Yo te lo agradezco que me lo hayas contado porque vos vas a estar bien. La vida te puso esto. Es un obstáculo que vas a superar. Por favor, te pido. Escuchame bien. Soy tu mamá y te amo. Y te lo digo de corazón. Vos te vas a curar. Y yo te voy a ayudar. Todos te vamos a ayudar. No lo digas, no se lo digas a nadie. Pero todos te vamos a ayudar. ¿Sí? Vas a estar bien, mi amor. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Ya vas a estar bien. Ya vas a estar bien.